Bienvenidos a Esta Resurradio con Single Radio y también en el canal de YouTube que ya estamos una vez más entomando la medición en el caos de Guadalajara que con dos personas que ahora les presentaré y que los que están viéndolo por YouTube a uno ya le conocen y a los que están oyéndolo por la radio ahora les comentaré pero ante todo decirles que esta edición es en vez de tomando el aperitivo antes de la comida es tomando el aperitivo antes de la cena porque el Dublín en agosto solamente habla a partir de las 5 de la tarde que yo sé que ustedes valoran que les de esa información porque cuando vienen a Guadalajara lo están buscando Bueno pues aquí me acompañan dos personas a las cuales tengo muchísimo cariño y voy a presentar a una mujer primero que sea de parte de Guadalajara más simpática Gracias, gracias Merche Aguinaga, barca de Pura Cepa, 8 apellidos vascos por cierto, solo te lo preguntarán No, 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 8 apellidos vascos no porque como tengo un parce navarra pues ahí se corta un poco pero bueno, pero te digo que 4 sí Por lo menos Por lo menos Y Javier de Mora que es un marido que ya estuvo aquí hace unas semanas, no recuerdo muy bien Un mes o menos Sí, un mes, un mes Y bueno, ahora han venido como matrimonio de deportistas Aunque cada uno tiene su carrera profesional y además tienen una vida que han iniciado juntos desde hace muy poco tiempo Yo estuve en la boda, mi hija estuve en la boda, mi mujer estuve en la boda Y lo pasamos muy bien en San Sebastián aunque Gracias Y la verdad es que fue una boda sobre todo muy bonita Lo pasamos muy bien y fue una boda muy bonita Sí, 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 cierto, cierto Y la novia estaba espectacular El novio también, menos Yo tengo una foto contigo en la cual estábamos muy guapos Exacto Pero bueno, vosotros estáis, mira la hora, son las 8 y cuarto En punto Y vosotros tenéis esa vida común pero también la tenéis en el deporte Bueno, aquí estáis viviendo, tú en San Sebastián por tema de trabajo, tú en Madrid por tema de trabajo Correcto Pero los fines de semana os vais muy bien Siempre, siempre nos alternamos Entonces, la verdad es que lo llevamos muy bien Ya con la edad que tenemos sabemos que esto tiene una fecha de caducidad Y que llegará el momento en que, vamos a decir, nos juntemos, ¿no? Pero viene muy bien ese espacio de lunes a viernes En el cual cada uno tiene sus cosas que hacer, por supuesto Y luego, pues nada, pues llegan las vacaciones, los puentes, tal Entonces siempre nos juntamos Entonces lo llevamos muy bien porque un fin de semana viene Javier a San Sebastián Y otro fin de semana, pues bajo yo a Madrid y así Y fantástico Y aprovechamos nosotros y disfrutamos de tu cocina Ah, también, 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 claro que sí, 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 sí Esos pescados que tan maravillosamente Se viene con ellos desde allí Correcto, sí, 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 es verdad, es verdad Cualquiera que me oiga dirá, jo, se viene desde San Sebastián a Madrid con el pescado Como debe ser Sí Pero bueno, os da tiempo a tener momentos de expansimiento en vuestras aficiones Sí, por supuesto, hombre Dado la edad que tenemos, que ya no somos unos niños Que ya no somos unos niños, entonces la... Bueno, 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 tampoco, ¿eh? Entonces, tienes que buscar muchas afinidades, ¿no? En la pareja Entonces a nosotros nos ha unido mucho lo que es el deporte Nos ha unido mucho el deporte porque somos muy inquietos Yo he practicado deporte toda la vida, no al nivel de Javier, por supuesto Pero bueno, yo siempre en el colegio he hecho balón mano Luego ya, más adelante, pues ya hacías lo típico, el aeróbic, el pilates Y yo me enganché mucho con el spinning A mí me encanta el spinning Yo llevo 10 años practicando spinning y para mí es una pasión Pero, hasta que llegó Javier Y yo había dicho, fíjate que... Y me hizo practicar spinning También, también es verdad, es verdad que lo probó, que lo hice, lo hice, es verdad Además, en sesiones máster de esas de dos horas, tres horas Sí, 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 que yo le decía, sube más, sube más Y me miraba como diciendo, esto me va a matar Sí, sí, sí Pero fíjate lo que es la vida, lo que se dice que nunca puedes decir De este agua no beberé Yo había, o sea, echado pestes Decía yo, en mi vida voy a correr En mi vida voy a correr porque correr es de cobardes En mi vida voy a correr Entonces Javier, claro, como es entrenador nacional de atletismo Le ha gustado siempre el tema de correr O sea, todo tipo de deportes Pero él estaba más centrado en el tema de... Y nada, y un día pues empezamos Que me apuntó a una carrera eso de 5 kilómetros Yo pensaba que aquello era una locura Y no, no fue tanta locura De hecho, yo te digo, ahora es el día que estamos... O sea, yo estoy súper enganchada con correr Te conocí a través de las fotos y estabas corriendo Claro, claro, estoy súper enganchada Y de hecho, hoy por ejemplo, estamos de vacaciones Pero nosotros vamos a correr Y además lo más bonito es Y lo que más me gusta a mí es correr juntos O sea, eso es maravilloso O sea, yo no tengo ni mucho menos el nivel que tiene Javier Por supuesto, o sea, yo llevo... O sea, dos años corriendo Javier lleva toda la vida Pero lo que más me llena Porque yo también cuando estoy en San Sebastián En tres semanas Pues el día que no hago spinning Pues voy a correr Y corro sola Pero no es lo mismo O sea, yo para mí, vamos... Y es... O sea, estamos encantados Y a mí me gusta Y bueno, y luego así Haciendo deporte, etcétera Pues descubrimos una nueva pasión Que es la de bucear Sí, es Que nos fuimos Mira, de hecho Cuando la boda de noviembre Nos fuimos a las Maldivas De viaje de novios Y nos sacamos el título de buceo en las Maldivas Y eso también, te digo, que engancha Y es que engancha, en serio O sea, eso es como, bueno Y entonces, pues nada Nos ha surgido una pasión ahora ya Que tenemos común Que hemos hecho de deporte juntos Y en diciembre Pues nos marchamos al Mar Rojo a bucear O sea, que habéis empezado relativamente Hace poco tiempo Sí, en noviembre Bueno, Merche había empezado Antes había practicado Lo que pasa es que no había sacado la titulación Hasta ahora No, yo lo intenté en Zanzibar Yo fui a la isla de Zanzibar Efectivamente en unas vacaciones Intenté sacarme el título Porque me parecía algo Y lo tenía pendiente No lo pude sacar Porque desgraciadamente Pillé una bacteria Que casi me muero allí O sea, que estuve luego ya 15 días En el hospital aquí en España Y entonces dejé pendiente Había hecho unos Los cursos y tal De estos del libro Y nada Entonces pues encontré Como compañero fantástico Que es Javier Que le dices cualquier cosa Y se apunta a un bombardeo Le pareció fantástico Y decidimos sacarnos Ya allí en las Maldivas Los dos En las Maldivas No lo sacamos el título Sí En Open Water Es hasta 30 metros Hasta 18 Open Water Diver Hasta 18 Que pensamos que es suficiente Tienes que renovarlo O sea, tienes el título Pero tienes que hacer inmersiones En periodos de tiempo Porque si no te caduca Entonces Y tienes que volver a pasar Los exámenes Y tienes que volver a pasar Los exámenes Y bueno Entonces pues teníamos alternativas También nos habían dicho La zona de Tailandia De Kotao Pero estaba Claro, tampoco tenemos Unas vacaciones Las tenemos ahora en agosto Y luego en diciembre Es una semana Entonces se nos hacía muy largo Para viajar hasta Tailandia Hasta allí Luego tienes que estar Un día sin poder coger O sea, de descanso Para coger un avión Por el tema de las presiones Etcétera Entonces se nos quedaba corto Y entonces decidimos El Mar Rojo Que está relativamente cerca Y debe ser un sitio maravilloso También a nivel de buceo Debe ser maravilloso Y entonces pues bueno Pues ahora estamos en eso Y muy felices Y encantada la vida Pero en cualquier día Hacemos cualquier otra cosa Por supuesto Este señor El apodo Tú esto no lo sabes El apodo que tenía En la escuela Era el montañero Y el motivo ese Claro Cuando lo dijo Que había subido la cagua Pues rápidamente Hubo el buro Que lo marcó Como el montañero Claro, claro Antonio María Todavía te llama el montañero Oye, ¿cómo está el montañero? Bueno, de hecho A mí también me gusta mucho La montaña En el País Vasco Como sabes Hay muy buenos montañeros El tema de la montaña La escalada Es una cosa importantísima De hecho, bueno Mi hijo el pequeño Fue campeón nacional De escalada En sub-16 Y entonces eso Hablamos el otro día En la comida Y bueno Tuvisteis a escalar Y tú ibas con el material De los años 90 Y el material Sí, sí Se reía Él decía de los 70 De los 70 Fíjate Sí, sí Realmente era de los 90 Porque lo renovaban Bueno, bueno Es más Incluso estaba yo allí En ese momento Y los chavales Los chavales pequeños De estos De los padres Que estaban escalando Venían a mirar Y Mira, mira ¿Qué es esto? A ver, mi material A ver, como enseña, enseña ¿Y esto de dónde ha salido? Y tal Sí No, no, pero Llevaba material nuevo también Lo que pasa es que había Que las tenía cariño Y bueno Entonces Pues también El tema de la montaña Pues nos gusta mucho Y Lo practicamos También mucho Por el País Vasco Por donde estemos Yo de hecho Hace 20 Te voy a decir Yo 21 años Estuve en Nueva Zelanda Y es una maravilla Y todo el tema De los fiordos noruegos Y todo Bueno Es fantástico Allí para hacer También montaña Montaña Pero el buceo Un poco más complicado Sí, sí Sobre todo Bueno, allí Es que yo todavía Allí no tenía el tema Del buceo en la cabeza Fújate Eso ha sido posterior Yo creo que ha sido Que según vas avanzando En la edad Dices, bueno Algo más Pausado, ¿no? El buceo El buceo no es que sea Más complicado Lo que pasa Que hay muchas normas Y tienes que estar Muy atento a ello Normas de seguridad Más que la complicación En sí Es eso Es el cumplir Todos los requisitos De seguridad Sí Y bueno ¿Estamos ahí? De todas maneras En cualquier momento En cualquier momento Nos da por hacer golf O sea En cuanto Estamos detrás de ellos Sí, lo estamos pensando Oye, teniéndonos a los otros Es lo menos que puedes hacer Sí, sí, sí Estamos pensándonos Y tal Que deberíamos Pues eso Probarlo Pues en esta vida Oye Y por qué no el golf Que es algo Que es un deporte La gente se piensa Que es algo Que no haces deporte Pero solamente Por lo que andas También Que la gente No se da cuenta de eso Y bueno Es una manera De empezar otra cosa nueva Y nosotros estamos abiertos A Yo ya sabes Que lo intenté En Lérida Donde estoy trabajando En Lérida Lo que pasa Estaba solo Y me costaba Me costaba Y al final No me decidí Pero casi casi Estuve ahí en el campo Estuve informándome Y todo Y te acuerdas Que te pregunté Que qué hacía Que no hacía Y al final No me eché para adelante Bueno ¿Cuánto le doy la primera clase? Sí, sí, sí Yo creo que sí Eso nos tiene Yo vamos Lo hemos hablado Y ya te digo Que tenemos que intentarlo Sí Sí Y luego de ahí adelante Ya nos patrocinará alguien Si no Mira, mira Por ejemplo Mi empresa Que eso me parece muy importante Que las empresas Estén mentalizadas Que una parte De lo que Puedan De sus beneficios Reportarlo Al deporte Nosotros por ejemplo Yo que trabajo En una empresa De máquina y herramienta Ahí en Hernani Se llama Code Que es para Mercado Industrial Patrocinamos al equipo De rugby Que está en primera división Del Hernani Primera división nacional Primera división nacional Del Hernani Y luego ya Exacto Y luego ya también Pues otra parte Se hace ya para Las promesas O para el infantil A nivel de ciclismo De una escuela de ciclismo En Anduain Y eso me parece Que es algo Que deberíamos tomar nota Pues por ejemplo De las empresas Americanas En el deporte Pues de alguna manera Pues unos en el golf Otros en Ya te digo En el rugby Otros en lo que sea Y me parece muy Muy importante Y que Que además Es una manera De concienciar Y que la gente Se dé cuenta Que el deporte Que es Eso Que te une Es un de equipo Que a nivel individual Que puedes Reportar Muchas cosas Y a ser posible Se patrocinan Que no patrocinen Solo el fútbol Exacto He metido la pullita Ya sabes Que van siempre por ahí Los deportes menores Entre comillas Exacto Exacto Es muy importante El tercer evento Más importante Del mundo A nivel deportivo Seguramente No sabéis cuál es Porque está Los mundiales de fútbol Sí, claro Pero ¿Tenéis idea cuál es El tercero Más importante Del mundo? ¿El Tour de Francia? La Raider Cup 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 Nada Con poquitos jugadores De Europa Y de Estados Unidos Sí, sí Lo que pasa Pero porque En Estados Unidos Tiene mucho seguimiento Bueno Y todos los países Sajones también Es verdad En todo el mundo A mí me contaba El exdirector El expresidente De la Federación Chilena De tenis Que lo fue Con 25 años Sí Un tío encantador Que es colaborador De aquí Alejandro Perich Me contaba Que bueno Llegó a Estados Unidos Entonces vio El edificio De los El tema profesional De tenis Y enfrente Estaban los edificios Del golf Y yo Pues estoy haciendo algo mal Mal Aquí no está Donde tengo que estar Tengo que estar ahí Y entonces Se quedó con el Webcom El Webcom es la segunda división Sí De golf De Latinoamérica Bueno pues Abreviando mucho Que yo lo he contado Alguna vez Aquí En una semana Que duró El Webcom Que era el gran premio De Chile Hubo 250 millones De visitas Fíjate En la página web Algo que El periódico mayor Tirada De Chile No ha tenido En toda su vida Fíjate En una semana Es curioso O sea No es solamente Los americanos Es en todo el mundo Sí, sí, sí Es una cosa espectacular Y a nivel de licencias También Esa es otra historia Sorprendentemente En Europa El número de licencias Es más pequeño Que en Canadá Y por supuesto Que en Estados Unidos Que en Estados Unidos En donde evidentemente Hay cinco veces más Parece que hay unos Veinte millones O treinta millones De licencias En Estados Unidos En Canadá Y en toda Europa Hay seis millones De licencias Mira A mí Dos doscientos En Inglaterra Mira A mí me chocó Me chocó Perdona Cuando estuve en Nueva Zelanda Claro Te lo estoy hablando Hace veintiún años Me chocó Que allí Los deportes Nacionales Eran El golf Y el rugby ¿Y el cricket? Bueno El cricket no Yo te digo El golf Y el rugby Y es más En cada ciudad Relativamente grande Tenían Su campo municipal De golf Que era gratis Para los habitantes O vamos a decir Los que estuvieran Empadronados Gratis Allí Y estaba casi casi Como quien te dice En el centro De la ciudad Para poder jugar al golf O sea Es así Es así En Estados Unidos también De todas formas En Canadá Con el clima Que hace en Canadá Para que tengan 6 millones de licencias Hace falta Aficiones Para un ratito Sí 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 No es sorprendente Pero bueno Vamos a seguir hablando de esto Y hablando de empresa Que tú has iniciado el tema Y a mí me gustaría hablar contigo De temas de marketing Y concierto De temas de empresa Que nos quedamos ahí A media Tras la vez Pero justo después De una pequeñísima parada De tres minutitos En el cual les recomiendo Que presten especial atención A la final paralela Del torneo Del circuito senior Turismo de Galicia Que volverá a activarse En septiembre Y la final está Ya a la vuelta de la esquina El 15 16 Y 17 Que seguro que les va a encantar Ya verán Síganlo Además está conmigo La Junta de Galicia Se ha empeñado en que fuera conmigo Así que yo encantado con ello Cuídense Ahora volvemos Chao Chao Si has estado en Galicia Recordarás el sabor único De sus pimientos El frescor de su marisco Y el aroma de sus vinos Si has estado en Galicia Seguro que te apetece volver Los días 15, 16 y 17 de octubre Celebramos en el balneario de Mondariz La final del séptimo circuito De golf senior Turismo de Galicia Y a la vez Una final paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante tres días Solo Descanso Disfrute Y golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en Me gusta el golf en galicia punto es Turismo de Galicia Junta de Galicia Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella Y Mariano Puerta desde Madrid Además, Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De nuevo Aquí En el Dublín House De Guadalajara Y disfrutando De una segunda vuelta Mercenó Pero nosotros sí De una segunda vuelta Del aperitivo Antes de la cena Que estoy seguro Que será tan fantástica Como la comida Y hablando de comida En ese torneo Que les estoy diciendo Y en todo el circuito serio Que quedan todavía Cuatro o cinco pruebas Con la final A mitad de torneo Fijaros A mitad de torneo Hay degustación De productos gallegos Acompañado De vinos Y bermús gallegos Bueno Fantástico Somos Amantes del bermú Efectivamente Se corre el riesgo De que no termine el torneo Exacto Porque al final Hay otra vez Un cóctel O mía Que hay que aguantar La segunda parte Bien Nosotros conocemos Que nos encanta Que es el Petroni El Petroni Petroni Que ese es maravilloso No nos patrocina aquí todavía Pero yo creo que estoy haciendo La suficiente publicidad Petroni es Al que le guste el bermú Tiene que probar el Petroni De albariño Y está buenísimo De albariño Buenísimo Buenísimo Os recomiendo a todo el mundo Bermú Petroni Y no olviden Ver el primer programa Y el segundo Que en realidad Con la dimisión Más o menos En la misma semana que este De El Camino a la Raider Que es un nuevo programa Que poquito a poco Podrán ir viendo Y podrán Saber que nos vamos A la Raider En septiembre del 2018 Dentro De poco más de un año Pero ya les iré contando Oye Contadme un poco Hablando de contar Dime Marketing Sí Ah sí Sí Yo Como os he comentado antes Trabajo en una empresa De máquina herramienta De mercado industrial Code Se llama En Hernani En el País Vasco Y Pues mira Convistos de este año Me Me han Vamos a decir Ha extendido Y soy la responsable Del marketing digital De la empresa Marketing digital Ahora parece Que todo el mundo O sea O sabe de marketing digital O es lo Lo más nuevo Y si no estás Es cierto Si las empresas No están En el En este momento Haciendo acciones De marketing digital Están muertas Es cierto O sea Eso es así Entonces Me parece algo Apasionante Para mí un reto Que yo no había hecho nunca eso Y bueno Es muy 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 interesante Hay que decir Que hay que tener Mucho cuidado en internet Con las cosas que haces en internet Yo aviso A navegantes En el sentido Que En el momento Que tú dejas Tus datos En internet Ya estás Localizado Y trackeado Para toda Tu vida No solo tus datos En el momento Que entras en una página web Y ya Interaccionas En la página web Sí, sí Tu IP Ya estás Estás localizado Por lo tanto Internet está muy bien Es un mundo Ahora por ejemplo Se llama la industria 4.0 O sea Porque es eso Es el salto Es el big data Cuantos más datos Conozcamos las personas Qué es lo que hacen Por dónde se mueven Qué es lo que interactúan En internet Eso a las empresas Son datos Datos, datos Que les da La información Para ofrecer En cada momento Lo que tú necesitas Si te fijas Es muy curioso Yo me imagino Que todos Nos ha pasado Mirar un viaje Unos zapatos En internet Y de repente Estamos leyendo El periódico X Y dices Pero cómo puede ser posible Que me estén dando información Aquí en una En una esquina Me estén dando información Del viaje Que he solicitado Madrid-Bangkok Pero si yo ¿Cómo saben? Pues porque eso es una de las herramientas Del marketing digital Principal, efectivamente Entonces eso Pero es muy interesante Muy interesante La semana pasada Que varios países del mundo Han prohibido La navegación en oculto En oculto Que impide Que los datos Que es como lo hago yo Sí, sí, sí La navegación en oculto Para impedir El tema de que también El conocimiento Claro, claro Tú a partir de ahí Internet es Parece que es Y con la geolocalización Con todo O sea Es impresionante Tú estás en un sitio Tú has visitado Una página En la cual Estabas mirando Zapatos Dígase Camisas Lo que sea Y tú estás en tu móvil Porque ahora también El mayor foco Ya no es Vamos a decir Los ordenadores De sobremesa Los portátiles No Ahora el futuro Es el móvil Entonces se llama El marketing del móvil Claro Entonces ya con la geolocalización Te van a ofrecer Tú sin que te des cuenta Información De lo que tú has visto De esa De esa empresa X De moda Que tú has estado visitando Su camisa Te van a decir Que mira Hombre Estás al lado De una tienda Donde tú has visitado Y esto es Esto es el futuro Bueno ya habréis notado Bueno Merche ha dicho antes Que lleva poco Con el tema de marketing digital Pero Merche lleva Diecinueve años En el departamento Llevaba Diecinueve años En el departamento De ventas internacional Sí de exportación En exportación Y luego en ventas nacionales Domina Domina el tema No solamente Por el hecho del marketing digital Sino que tiene un background Pero muy importante Sí El hecho de la aparición Del marketing digital Fue a raíz de un máster Que hizo Y además que fue muy curioso Porque tuvo una Iba a decir una lesión No fue una lesión Una lesión Pero no causa del deporte Sino en un hombro Que la dejó Pues de baja Mucho tiempo Y ahí aprovechó Para hacer el máster Sí me tuve que operar Y aproveché Y aprovechó Se sacó el máster En menos tiempo De lo que De lo que era Vamos De lo que era oficial Y afortunadamente Su compañía Al poco tiempo De volver a trabajar Y de informar Que tenía esa nueva formación Pues su compañía Se la reconoció Y empezó Con el tema de marketing O sea Pero lleva poco Con marketing Pero sabe mucho De lo que es Pero sí El tema del tema es Que se está cambiando Sí Yo también lo he hecho No con máster Con algún cursillito Pero evidentemente He trabajado Y de hecho Este es un ejemplo El tema de YouTube Que es gracias A todas esas personas Que nos siguen En redes sociales Que han llegado hasta aquí Es que una de las bases Del marketing O sea Tanto que se habla Me imagino Que todo el mundo Más o menos Tiene idea De lo que es el SEO El branding Es muy importante Para eso Las redes sociales Está Eso es imprescindible Dependiendo Dependiendo del tipo De negocio que lleves Si es un negocio Que se llama El B2B El Business to Business O si es un negocio De Business to Customer El B2C Tú te tienes que dirigir A unas redes sociales O a otras Entonces Pero Es que el mundo Como puedes ver O sea Los jóvenes Todo el mundo El Facebook El Instagram El LinkedIn Para el tema Ya más profesional Ha cambiado mucho Microsoft Ha cambiado mucho Exacto Exacto Si te fijas Incluso Vamos a decir Las empresas De contratación De personal Están en LinkedIn Buscando profesionales Ahí mismo Cuando antes Lo hacían todo A nivel El offline Que se llama Que es Los periódicos Etcétera Etcétera Ahora todo eso Ha cambiado Y lo que nos viene También es totalmente Diferente Claro Yo leí hace Diez días Un libro Perdóname En el cual hablaba Que el social media Ha evolucionado El social selling Es donde estamos Pero lo que viene Es el Disrupt media Y el human media Vuelta A la comunicación Persona a persona Si El face to face Ni siquiera Business to costumer Si Directa Porque El social media Aparentemente No desaparecerá Pero la gente Cada vez está más Necesitada Que la interacción Sea real Exacto Exacto Porque Se había exagerado La situación Es decir Estabas hablando Con alguien Que no conocías Y las dudas Te surgían Constantemente A pesar de que El mercado de internet Se haya movido Y se haya generado Y genere Pero para dar Como si hay un avance Es entrar más directamente En el mercado Con el human media Exacto Mira nosotros por ejemplo Lo que te digo yo La experiencia como empresa Que yo te digo No Nosotros basamos Eso Hacemos unas Hacemos SEO Hacemos branding Reds sociales Pero al final Lo importante Es el cliente Y tienes que estar orientado La empresa tiene que estar orientada Al cliente Entonces En un primer momento Efectivamente A través Del marketing digital De todas las herramientas Que controlamos A la gente Que visita Etcétera Etcétera A nuestra empresa Y le vamos dando Lo que ellos necesitan Pero como última instancia Nosotros Siempre es El face to face Tiene que ir La persona A hablar Y a enseñar Ya el producto En sí O sea Allí Que tiene Que antes era El puerta a puerta El comercial Y que tenía que estar luchando Ahora ya no Eso ya se hace A través Efectivamente De una criba A partir del marketing digital Pero siempre Al final Te va a quedar Que las relaciones humanas No se pueden perder De hecho Hablan De que pueden desaparecer Los pilotos Que es evidente Que van a desaparecer Que pueden Disminuir Disminuir muchísimo Las necesidades De médicos Y de De médicos No de enfermeras Y enfermeros Porque ahí está El contacto Pero no del comercial Especializado Porque el cliente Necesita Ese asesoramiento Personal Y un robot O una página web No se lo puede dar Por supuesto Sí, sí, sí Eso es imprescindible Ya te digo Nosotros a nivel de empresa Y creo que la mayoría De los que quieren ya Dar un servicio Al cliente Excelente ¿No? La excelencia en la gestión Tiene que ser eso Que al final Tú tengas una relación Humana con el cliente Que te conozca Ya no que sea Por un aparato No, no Que ya te conozca Que tú le presentes El producto Y que realmente ya Pues se convenza Y que Vamos Que aporte Pues eso Pues que le Le acepte Y que le Le guste el producto Pero sin las relaciones Humanas No hay Yo Vamos Discrepo mucho Pienso que el marketing Digital es una herramienta Muy importante Que te da La posibilidad De coger Mucho más Rango de personas Que tú Antes desconocías Que te buscaban O que no sabían Lo que son Las máquinas de marcado Por puntos Por rayado Etcétera Y que estaban perdidos Y que entonces Que ahora Introducen internet Máquinas de marcado Entonces aparece Scout ¿No? Allí Y van a la página Tu página de productos Tú sabes Tú controlas Estás viendo Que esa persona Y te rellena Te rellena un formulario Y tú le vas dando Le vas dando La información Que él necesita Pero como última instancia Siempre Tiene que haber Una relación personal Porque es realmente Donde ya aportas El valor Y ya Donde ya Tu empresa Dice Mira O sea Yo te ofrezco esto Tú le ves a esa persona Conoce tus 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 máquinas Y le puedes dar Ya una solución A sus problemas De marcado Pero ya Conociéndolos También Realmente Lo que es el comercial Y eso no te lo da No te lo da El ordenador No te lo da El marketing No te lo da El no No Un proyecto de ingeniería Va a poderse vender A través de internet Es decir Puedes conectarte con la gente A través de internet Puedes tener reuniones No físicas Sino virales Pero al final Cuando llegas a los acuerdos Generalmente De los problemas Es la experiencia Que tengo yo Tu O la gente O la gente O la gente Es necesario Verse cara a cara Y llegar al acuerdo Final Yo ahí Soy un El camino es ese Yo ahí soy un poco Más escéptico Ahí queda mucho Por hacer Todo Queda mucho Por hacer Porque a nivel De proyectos De ingeniería De grandes obras De grandes empresas La decisión No la toma Solamente Una persona La decisión Se toma Entre muchas personas Las consecuencias Son muy grandes Si son positivas O negativas Pues ahí sí que hay Algo más que hacer Ahí Dicho de otra forma Ahí tendemos a cubrirnos Mucho más Siempre A nivel de un proyecto De ingeniería Sí Puedes tener un feeling Fabuloso Del comercial O a quien estás Subcontratando A quien estás Al interlocutor Que tienes Ves que es ideal La empresa es ideal Pero al final Tú te tienes que cubrir O sea Tú Por mucho que intentes Transmitir internamente A la empresa Interviene mucho más No es como un producto Definido Como lo que tú dices Exacto Como un coche Un coche Un coche Hay todavía En el campo De ingeniería De grandes proyectos Ahí hay mucho Para hacer A nivel de marketing No sé Cómo se debería De hacer Pero ahí El Face to face Sí Está bien Pero No es determinante En absoluto Ni es tampoco La guinda ¿Me entiendes? Hay que De todas maneras Esto que estamos viviendo ahora Hace diez años Nos sorprendería Sí Impensable Era impensable Sí Eso es una cosa Que está empezando A ver cómo se desarrolla Y hay una película En la cual Está Sofjalna Hablando de Está vendiendo Un producto Que si no lo vende Va a quedar tan barato Porque es lo que pasa Con este tipo de productos Que lo va a tener Todo el mundo Y es una especie De Skype Pero con hologramas Imagínate Que tengas un holograma Con un señor ahí Que está contigo Te está dando los planos Entonces Esa Manera de ver las cosas Nos puede cambiar Y eso lo vamos a vivir Y a lo mejor En menos de cinco años Bueno La evolución Es Es infinita Es infinita O sea Sí Efectivamente Y no hay nada imposible Eso está claro Es infinita Lo que hay que ver Es si está bien Enfocada Ese es el problema ¿No? Esas son dudas permanentes Pero a mí me preocupa Con mi hija Que tiene solo ocho añitos Saber por dónde vamos Y si vamos bien Ese es el gran problema Pero bueno Es lo que tenemos Es lo que hay ¿No? Confiemos en que No, no Y hay que adaptarse Y por eso Y lo mismo Que nos hemos adaptado Las personas Que nos iba a comentar Que nos Fíjate Cuando salieron los móviles Todo O sea Etcétera Y yo le veo a mi madre Que tiene 90 años Y utiliza un móvil ¿Quién iba a pensar? Eso es impensable Entonces todo lo que Lo que genera internet Etcétera Todo Todo lo que es O sea No lo podemos No podemos saber Hasta dónde vamos a llegar Nos queda mucho por conocer Esto está pactado Te veo muy bien Con esos pendientes Que no es tecnología punta Pero es artesano No, no, no Bueno Yo la verdad Estoy encantada con ellos Yo recomiendo Yo recomiendo Que todos Los hombres Mujeres Todas las personas Que quieran estar Que tengan un detalle Que quieran regalar Que se pasen por La página web All2chicas All2chicas.com Las cuales Tienen ahí De todo Hay unos pendientes Preciosos Tenéis cualquier Vamos Os va a encantar A unos precios Maravillosos Os lo digo O sea En serio No, no Pero en serio Es una pena Que no sé Si lo podéis Apreciar Pero en serio O sea Impresionante Impresionante Yo Mis amigas Están ahí Todos los días Mirando Porque para los precios Que tienen Servicio fantástico Merece la pena Merece la pena Aunque sea solamente Echar un vistazo Pero merece la pena Porque siempre hay Una ocasión Para regalar A alguien Un detalle Efectivamente Oye Hablando de regalar ¿Me vais a regalar En la próxima temporada Que acaba hoy La primera de YouTube Otra venida aquí Y charlar Y comemos O cenar Bueno Nosotros Yo por lo menos Estoy encantada No había venido nunca A Guadalajara Tengo que decir Mira Lo siento Estamos aquí En la Plaza Mayor Y la verdad Que el Pub Estel Dublín Me ha maravillado Y soy de San Sebastián Y fíjate que soy difícil De conquistar Me ha maravillado Tiene una terraza Estupenda Fantástica Ahora Y bueno El servicio Bueno Espectacular Y esperemos que ahora Pues bueno Me imagino que la cena Estará igual Y muy buena música Muy buena música Sí señor Muy buena música O sea que os animo No sabes mucho de mí Pero nunca has mencionado Que yo soy de la gloriosa Tuna de Minas Que tú lo sabes Eso es verdad Eso es verdad Y digo que soy Porque nunca se deja De ser Tuno Nunca se deja De ser Tuno Y tienes el traje Todavía la pan Bueno Doy fe Doy fe De que tiene el traje Que lo tiene en casa Y me vale Doy fe Doy fe Hay que apretar un poco Pero me vale Doy fe que lo tiene el traje Sí, sí Entonces también eso Para nosotros la música También es muy importante Y aquí en el Dublín La ponen Vamos La música está Muy buena música Muy buen ambiente Vamos Estamos encantados ¿Tú te repetís? Sí Sí, sí Repetiremos Pues Muy bien Muchas gracias Un placer Muchas gracias Dos besos Pero es que no llego Vale Hasta el próximo programa que será Dentro de nada Volverán y nos contarán Del Mar Rojo Lo que sea Lo que sea Y hablaremos un poquito más de empresa Que siempre es muy interesante Muy interesante Sí, sí Una experiencia Y una gran trayectoria profesional Muchas gracias, Mariano Cuídense Y hasta el programa siguiente Que será ya A finales de agosto Principios de septiembre En esas semanas Hasta luego Dos semanas Pero tienen ahí 300 programas para ver Seguro que tienen algunos retrasados Cuídense Chao Si has estado en Galicia Recordarás el sabor único De sus pimientos El frescor de su marisco Y el aroma de sus vinos Si has estado en Galicia Seguro que te apetece volver Los días 15, 16 y 17 de octubre Celebramos En el balneario de Mondariz La final Del séptimo circuito De golf senior Turismo De Galicia Y a la vez Una final paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante tres días Solo Descanso Disfrute Y golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta En Me gusta elgolfengalicia.es Turismo de Galicia Junta de Galicia Volvemos en tres minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com punto co www.soygolfista Punto com punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchenos también En la web Juego-interior Punto es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel e ebook Español e Inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio